Hoy os traigo un duelo de titanes con una novedad de Mercadona. Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Para todos los que no me conozcáis, yo soy Ángela y podéis encontrarme en Instagram como a Angelilla. Me acabo de duchar, traigo mi pelo mojado y digo, es hora, es hora. Y un segundo vídeo de duelo de titanes. Y es que el primer vídeo, el primer duelo de titanes de productos de Mercadona, os encantó. ¡Os encantó! En él comparamos los dos esfoliantes estrella de Mercadona. El esfoliante mineral del mar muerto y el esfoliante de coco. Así que si no lo habéis visto, os voy a dejar al final del vídeo la lista de reproducción de los vídeos de Mercadona. Donde lo vais a poder encontrar y vais a poder verlo. Y vamos a comparar dos grandes productos de Mercadona, como es el agua de avena. También os he sacado un vídeo hablando solamente de este producto, contando los usos diferentes que yo le doy al agua de avena. Y lo vamos a comparar con la nueva... La novedad de Mercadona, el agua de rosas o el mist con agua de rosas. Muchos dicen que son clones, muchos dicen que se parecen mucho, pero ¿es verdad? ¿Cuál es mejor? Así que si quieres conocer un poquito más de estos dos productos y quieres saber cuál es mi favorito, cuál es el mejor según mi opinión, quédate a ver el vídeo porque vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, ¿quién adivina lo que os voy a decir ahora? Todo lo que vamos a estar hablando aquí, todo lo que voy a decir, lo he buscado, he estado buscando información sobre ello, pero si tú eres profesional y ves que me he equivocado en algo, porque yo no lo soy, no he estudiado nada relacionado con esto, si crees que me estoy equivocando en algo y que estoy diciendo algo, una falta garrafal, tú lo escribes por aquí en comentarios para que nos enteremos todas. Y lo segundo es que yo finalmente os voy a dar mi impresión subjetiva. Yo puedo deciros que me gusta más uno que otro, pero a ti te puede gustar, o es que te puede gustar el diferente, seguro que sí. A una suscriptora que tengo, que si ha suscrito hace muy poquito, seguro que le gusta el diferente a mí. Le mando un saludo y un besito desde aquí a una suscriptora nueva que tenemos que se llama Almudena, que sé que se está viendo todos mis vídeos en cascada porque me los está comentando todos. Y aunque piensa muchas cosas diferentes a mí, porque encima tiene un tipo de piel diferente, oye, pues aquí está. Muchas gracias Almudena y un besito para ti y para tu niña. Oye, ¿lo habéis probado? ¿Cuál os gusta más? Antes de empezar el vídeo, antes de que os diga yo nada, ¿cuál os gusta más? Ponérmelo aquí abajo en los comentarios, ¿cuál es vuestro favorito? ¿El agua con mist? ¿El mist con agua de rosa o el agua de avena? En primer lugar, vamos a comentar lo que se ve desde fuera y luego nos vamos a adentrar un poquito en los ingredientes. Así como de pasada. A ver, lo que se ve de fuera principalmente es que uno es más grande que el otro, que el packaging es prácticamente... Este parece como... el mist con agua de rosa parece como más plastiquero, creo yo. Este me suena como a lata, ¿no? No sé. Los dos son blancos, este tiene detalles marroncitos, creo yo, simulando a la avena y este tiene detalles en rosa simulando a la rosa, porque para eso es agua de rosa. Los dos tienen tapón, aunque este no lo tenga porque se me ha perdido. Los dos tienen tapón y los dos son de spray. Cantidad y precio. El agua de avena tiene 300 ml y cuesta 4 euros y el mist con agua de rosa tiene 100 ml y cuesta 3,20 euros. Si hablamos en relación cantidad-precio, nos sale un poquito mejor el agua de avena, porque tiene 200 ml más por 80 céntimos, que sería lo que valdría más que este de aquí, ¿vale? Si hablamos en relación cantidad-precio. Otra característica más es que los dos duran abiertos 12 meses. A mí no me dura esto 12 meses, o sea, yo me lo gasto antes de los 12 meses, pero para aquellas personas que lo tienen ahí y que tampoco le dan mucho uso, los dos duran abiertos 12 meses. Ahora vamos a hablar un poquito de las características que nos dice Mercadona que tienen estos productos, de las características que vienen por aquí detrás. En el agua de avena nos dice que este producto tiene un alto contenido en avena, que le proporciona la piel frescor y bienestar. Tiene propiedades calmantes y tonifica y completa la limpieza de la piel. En el mist con agua de rosa te dice que refresca e hidrata la piel con un agradable olor a rosa. Que contiene agua de rosa que ayuda a potenciar la hidratación y la acción antioxidante. Antioxidante. Ya sabemos lo importante y lo bien que es la palabra antioxidante. Oye, que nos gustan a nosotros mucho las cosas antioxidantes, que no queremos envejecer. No queremos envejecer. Y además te dice que es apto para todo tipo de pieles. Forma de uso. En los dos te dice que vaporice el producto en el rostro intentando evitar la zona de los ojos. Supongo que será intentando evitar los ojos abiertos. Porque tú me dirás a mí cómo evitar la zona de los ojos si este spray es para la cara. Supongo que no será para que te lo pongas con gafas porque es que, vamos, no sé. Que podéis seguir con la rutina y este también lo podéis utilizar después del maquillaje. Pero oye, ¿por qué son tan buenos estos dos productos? ¿Por qué es tan bueno el agua de avena y por qué es tan buena el agua de rosa? ¿Qué beneficios tiene la avena y qué beneficios tiene el agua de rosas? Empezamos con cuatro beneficios principales de la avena en cosmética. El extracto de avena en cosmética alivia el picor. Las pieles que tienen psoriasis, que tienen urticaria, que tienen dermatitis, se ven muy beneficiadas con este tipo de extracto, con este tipo de ingredientes. Yo no soy médico así que no sé si esto, supongo que esto será en general. Cada uno después tendrá su caso particular de piel y le puede ir mejor o peor. De hecho, hace unos días una chica me puso en el vídeo de tres usos del agua de avena, me puso que le había hecho reacción. Ya dependiendo de cada caso particular, pero en general el extracto de avena en la piel ayuda a aliviar el picor. Tiene un efecto limpiador y absorbe la suciedad. O sea que es muy importante utilizarlo, es muy importante y beneficioso utilizarlo en la limpieza. Evita la deshidratación y ayuda a controlar el exceso de sebo, o sea que ayuda a controlar la grasa previniendo el acné. ¿Cuáles son los beneficios principales del agua de rosa en cosmético? Previene el envejecimiento porque tiene características antioxidantes, que justo es lo que hemos estado hablando antes y justo es lo que dice Mercadona. Suaviza la piel, es bueno también para el acné, controla los brillos, controla la producción de sebo y controla el pH de la piel. Básicamente en las páginas donde he estado buscando información sobre el extracto de avena y el agua de rosa, básicamente a rasgos generales te habla sobre lo mismo. Hidratación, aliviar picores, equilibrar la grasa, más o menos te dice prácticamente lo mismo, salvo con una excepción que el agua de rosa te habla sobre sus propiedades antioxidantes. Eso sí, pero prácticamente los beneficios en ambas, los beneficios generales en ambas son prácticamente los mismos, o al menos eso es lo que yo he encontrado. O sea que son dos ingredientes muy buenos, son dos ingredientes muy buenos, pero ¿en qué concentración están esos dos ingredientes en el producto? Vamos a pasar a mirar un poquito, a mirar levemente la lista de ingredientes, porque a nosotros nos interesa saber dónde está el extracto de avena en la lista de ingredientes, dónde está el extracto de rosa en el mist de agua de rosa, porque si lo tenemos en último lugar, quiere decir que va a llevar muy, muy, muy poquito de ese ingrediente y que los beneficios pues no van a ser tan grandes. Los cinco primeros ingredientes del agua de avena son los siguientes. En primer lugar nos encontramos el agua. El agua es el ingrediente principal, cosa que es normal, porque esto es un spray. Segundo ingrediente tenemos el extracto de avena. O sea, el segundo ingrediente es el extracto de avena. Me ha sorprendido muchísimo, porque es que ya lo tenemos en el segundo ingrediente. O sea que de lo que más hay después de agua es de extracto de avena. Muy bien, Mercadona, muy bien. El tercer ingrediente es tocoferol, que tiene propiedades antioxidantes. O sea que también tiene estas propiedades antioxidantes, oye. El tocoferol es la vitamina E. La vitamina E es antioxidante y lo tenemos en tercer lugar. En cuarto lugar tenemos el propanediol, que es un ingrediente humectante que ayuda a retener la humedad de la piel. Y como quinto ingrediente tenemos la glicerina, que tiene la misma función que el ingrediente número 4. Ayuda a retener la humedad de la piel. Después de la glicerina vienen más ingredientes, pero eso no nos interesa. Los ingredientes del mist con agua de rosa. En primer lugar tenemos el agua, igual que en el del agua de avena. Tenemos el agua. Es el ingrediente mayoritario. Como segundo ingrediente tenemos la glicerina. Y aquí es donde le tenemos que poner un puntito. El segundo ingrediente del mist con agua de rosa es la glicerina, que es un ingrediente humectante que ayuda a retener la humedad de la piel, pero es un ingrediente muy importante en cosmética. Esto me lo enseñó Mai y sus kozucas, ¿eh? Bien, ojo, cuidado. La glicerina es un ingrediente peculiar. Ingrediente que las farmacéuticas, que los laboratorios, que todas las empresas que se dedican a ser cosméticos, reconocen como un ingrediente de corte. ¿Qué quiere decir que es un ingrediente de corte? O sea, la lista de ingredientes tiene que seguir siempre un orden. De mayor concentración a menor concentración. A no ser que te encuentres un ingrediente como la glicerina. A partir de ahí, las concentraciones de los otros ingredientes son menores y pueden ir totalmente desordenados. Como tercer ingrediente tenemos propanediol, otra vez para humectar la piel, para darle hidratación. Como cuarto ingrediente, rosa damascena. Y como quinto ingrediente, tocoferol, que es el antioxidante. Como habréis visto, los cinco primeros ingredientes de un producto y de otro son iguales. Son exactamente los mismos. Salvo que aquí tiene rosa damascena y aquí tiene extracto de avena. Los ingredientes, los cuatro ingredientes restantes, los cuatro primeros ingredientes son siempre los mismos. Es lo que a mí más me ha llamado la atención. A mí lo que más me ha llamado la atención en este de aquí, básicamente, es que tenga como segundo ingrediente glicerina y que aquí, aunque te pongas que como cuarto ingrediente tiene rosa damascena, no tiene por qué ser así. O sea, como la glicerina es un ingrediente de corte, te ha puesto rosa damascena en el cuarto lugar, pero te lo podría haber puesto en el octavo. Y a lo mejor está en el octavo. Es que no lo puedes saber con seguridad. A ellos les interesa ponerlo en los ingredientes superiores. Pero es que como no tienen obligación de ponerlo en el orden en el que va, puede estar el último. O sea, puede tener de rosa... Ya hemos visto. Ya hemos visto los ingredientes, los beneficios, qué son, lo que cuestan, todo. Pero no me estás hablando de brumas. O sea, porque eso influye mucho. Yo me he dejado la cara así para que lo veamos, ¿vale? La bruma del agua de avena, es que no sé si se verá, es una bruma... Es un spray potente. Te abarca toda la cara y es como que te deja mucho más producto, ¿vale? A mí esta me parece super refrescante. Me parece super refrescante y yo lo utilizo cuando salgo de la ducha, cuando estoy en mi casa y tengo calor. Es un spray muy refrescante porque sale mucha agua. La bruma del mist con agua de rosa es tal que así. Es una bruma muy ligera. Es una bruma muy envolvente. Es una bruma muy envolvente. Huele muy bien, huele super bien. Yo creo que huele mucho mejor que la del agua de avena. Pero yo la primera vez que lo utilicé pensaba que es que no me estaba saliendo porque yo estoy acostumbrada a ponerme el spray del agua de avena aquí para no mojarme tanto la cara. Y claro, cuando yo me puse aquí, cuando yo me puse esto aquí, digo, no me llega nada. No te llega, ¿no? Es que no echa tanto producto como el agua de avena. La bruma la tiene muy, muy envolvente. A mí esta bruma me gusta mucho. Después de todo lo que hemos visto, ¿con cuál me quedaría yo? ¿Cuál es mi ganador de este duelo de titanes? A mí me gustan los dos muchísimo. La verdad es que me parecen muy refrescantes y me gustan los dos muchísimo. Por eso para mí significan un duelo de titanes. Pero yo sinceramente me sigo quedando con mi agua de avena por la sensación refrescante, el montón de productos que te dejas en la cara, el montón de usos que puedo darle, relación cantidad-precio, 4 euros por 300 mililitros. Y ya el remate del tomate ha sido, al ver los ingredientes, que el segundo ingrediente es extracto de avena. O sea, no nos están engañando para nada. El segundo ingrediente es extracto de avena. Yo creo que esta, en mi opinión, merece más la pena que la del mist con agua de rosa. No quiere decir que no voy a seguir utilizándola. Porque, por ejemplo, si te vas de viaje y te quieres llevar un spray refrescante o algo así, este lo veo mucho más pequeñito y mucho más fácil para llevártelo de viaje. Pero sinceramente yo me quedo en este duelo de titanes con el agua de avena. Y ahora ponme por aquí en comentarios cuál es tu favorito, si te quedarías con el agua de avena o te quedarías con el mist con agua de rosa. Y nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Un besito.